Bien, pues pasamos a controlar a Jim Gordon, como os hemos dicho, y bueno, esta escena tiene un poco que ver con los hechos de Arkham City. Así que vamos a estar bastante atentos a los diálogos, porque su aportación a la historia es bastante notable. Bien, para entrar basta con acercarnos para que salte el detector de voz y podamos abrir la puerta. Una vez dentro, ya en primera persona, interactuamos con el botón, lo pulsamos, y el ascensor nos llevará a una planta inferior, donde nos encontraremos con unas celdas de contención, con unos prisioneros a los que podremos ver y con los que podremos interactuar. De hecho, es lo que tenemos que hacer. Nuestro papel aquí es acercarnos y ver quién ocupa las celdas de contención y que, como veremos enseguida, pues es una zona en cuarentena. Bien, esta es nuestra única función aquí. Tenemos que hablar con todos los prisioneros, todos los recluidos aquí, hasta que Batman aparezca en escena y nos ponga un poco al tanto de lo que está ocurriendo aquí. ¿Qué quieres, cerdo? No te me quedes mirando. ¿Crees que puedes controlarme? Nadie controla al Goliath. ¡Oh, oh! ¡No me digas! ¡No me digas! ¡Eres el comisario de policía! ¡Tu cara estaba en aquel cartel que reemplazaron por el mío! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿A qué estás esperando, viejales? Johnny C. no acepta peticiones. ¿Me echapas de menos, Batman? ¡Oh! ¿Eres tú, el comisario coñazo? ¿Qué has hecho con mi alma, gemela? Si te interpones entre nosotros, te dibujaré una bonita sonrisa en la cara con una navaja. Comisario, gracias a Dios, tiene que sacarme de aquí. Estoy encerrado y me están haciendo pruebas como si fuera una cobaya. ¡Ja, ja, ja! ¡No tengo nada malo! ¿Batman? Me alegra que estés aquello. Tienes que ver esto. ¿Qué es este lugar? ¿Quiénes son estos? Antes de morir, el Joker envió su sangre infectada a todos los hospitales del estado. Lo sé, la recuperamos toda. Se perdió alguna. ¿Cómo? Por negligencias. Transfusiones no registradas. Hubo cinco afectados. Y sin tratamiento, la sangre actuó. Los está cambiando. Se convierten en... Joker. Dios mío. La mutación de la enfermedad de Kreuzfeld-Jakob. La más avanzada que se haya registrado nunca. ¿Y qué pasa con ese? No se parecen nada a los demás. Es Henry Adams. El que más tiempo lleva infectado, pero sin síntomas. Y es inmune a la sangre del Joker. Robin está ahora investigando el motivo. Pero hay una cosa clara. Henry es la clave. He colaborado. He hecho todo lo que me ha pedido. Dijo que solo se haría en unos cuantos días. No puedes retenerlo en contra de su voluntad. Falta poco, Jim. No podrá marcharse hasta que salvemos al resto. Espera. Dijiste cinco. Yo cuento cuatro. Nos falta uno. Pronto estará aquí. Bruce. Bruce. ¿Me oyes, Bruce? Oh, no te hagas el sorprendido, Batman. Sabías que esto acabaría por pasar. Yo en tus entrañas. Juntos vamos a darle a esta ciudad lo que necesita. Un nuevo Batman. Uno mejor y más oscuro. Pero ya hablaremos de eso. Antes debemos acordar algunas prioridades. Sí, ha salvado la ciudad al contener la explosión. Pero Ace Chemicals sigue a punto de... Bien, de vuelta al presente. Nuestra función aquí será huir de las instalaciones de Ace Chemicals porque como estáis viendo la estructura pues en cualquier momento se va a venir abajo. ¿Cómo salimos de aquí? Puesto que la puerta está atrancada. La ha dejado así el espantapájaros al huir. Y no hay ningún acceso, ninguna rejilla a la que podamos recurrir para salir. Bien, lo que tenemos que hacer es tomar el control remoto del Batmobile y usar el cabestrante para tirar el muro abajo. Es mucho más sencillo que todo esto. No hace falta usar ni siquiera el modo detective. Simplemente cambiamos al control del vehículo y aquí lo estamos viendo. Usamos el cabestrante para tirar de él y echar abajo el muro. Bien, una vez lo hagamos tendremos que superar una sección de conducción muy sencilla en la que tendremos que salir de aquí a bordo del Batmobile. Es una sección muy sencilla, como os decimos. Hay que tenerse a casa un poco de cuidado con los escombros que vayan cayendo pero no supondrán ningún problema. Bien, sí que es importante que sepáis que aquí a la salida de las instalaciones es importante usar el post quemador para alcanzar el otro lado del puente. Alfred, gracias a Dios. Con la explosión, pensé que habrías... Tranquilo, Alfred. He podido reducir el radio de la explosión e impedir que la toxina se propague a la ciudad. ¿Y qué pasa con el espantapájaros o este tipo, el caballero de Arkham? Tienen tanques, misiles. Encima están por toda Gotham. Crane ha escapado. Me expuse a su toxina. Cielo Santo se encuentra bien. ¿Recuerda lo del psiquiátrico? No es nada. He tenido una mala reacción. Pero ya está. Me quito el sombrero ante el espantapájaros. Sus mejunjes nunca me han apasionado, pero esta tanda es... muy embriagadora. Ideal para sacar el Joker que llevas dentro. Señor, ha oído lo que le he dicho. El comisario Gordon quiere hablar con usted. Gracias, Alfred. Jim... Has escapado. Sabía que no me decepcionarías. Tenemos que hablar. Claro. ¿Qué pasa? Reúnete conmigo fuera de la zona de detención. Voy para allá. Bien. Volvemos a protagonizar una secuencia de conducción en la que esta vez tendremos que tener cuidado porque nos encontraremos las calles pobladas con tanques. Podemos evitar el combate si vamos a suficiente velocidad, pero como estáis viendo, si fijas el objetivo en nosotros, sus impactos sí que pueden provocar que nos desviemos de nuestro rumbo y nos hagan salir de la carretera y provoquemos un accidente. No hay ningún problema porque el Batmobile es muy fuerte, pero sí que nos podemos quedar atrancados en alguna parte y ser pasto involuntariamente de los tanques que nos asedian. Bien, la comisaría está cerca. Como estáis viendo, aquí ya no hay ningún peligro. Bajamos los túneles y aquí llegamos a la ubicación. Aquí está el túnel inferior, las instalaciones principales donde nos espera Gordon y, por supuesto, la alucinación del Joker. ¿Y qué has ido por tu culpa? ¡Esto va a ser legendario! Me voy, Batman está aquí. ¿Qué pasa, Jim? Venga, me asustas. Es Bárbara. Se la han llevado. No, no, he hablado con ella. Me ha dicho que había salido hace horas. Cálmate. La rescataremos. ¿Quién ha sido? ¿Quién tiene a mi niña? El espantapájaros. Se la llevó de la torre del reloj. Hay que ir. Podría haber alguna pista, algo que nos lleve a ella. Te sigo. Mantén el contacto. En algún momento tendrás que decirle que es culpa tuya, Batman. Y lo mejor de todo es que yo estaré a tu lado cuando lo hagas. Bien, nuestro papel aquí es el de escoltar a Gordon mientras trata de buscar a su hija, Bárbara, en las calles de Gotham. Mi trabajo consiste en ver venir estas cosas. Bien, es una secuencia en la que Gordon se verá acosado por un par de vehículos que le perseguirán. No es una tarea de escolta como la que protagonizamos con Hiedra. Aquí es una persecución la que tendremos que dar caza a los enemigos que están disparando a Gordon. Y tendremos que usar los misiles que tiene el Batmóvil. Pulsaremos botón círculo cuando el indicador naranja que fija a los vehículos enemigos en movimiento sea lo más pequeño posible. Y el impacto vaya a ser certero. Como siempre las habilidades evasivas son bastante importantes y prácticamente necesarias porque además los cambios de dirección como estáis viendo son bastante bruscos. Lo importante aquí es no separarse de Gordon para que no sea pasto de los ataques de estos vehículos militares. Y bueno, ataque tras ataque como estáis viendo pues los enemigos van cayendo. Ya está. Ese era el último, todo despejado. Es demasiado peligroso. Sube al Batmóvil. Vamos a la torre del reloj. Tienes que llevarnos hasta allí, Batman. Se nos acaba el tiempo. Señor, quizá quiera escuchar los resultados del análisis que solicitó antes de enfrentarse a la milicia en la torre del reloj. ¿Qué tienes, Alfred? He programado el batordenador para que analice la presencia de la milicia en las tres islas y le proporcione información sobre el nivel de ocupación que hay en cada área. Como puede ver en Miagani Island, la presencia enemiga es fuerte y hay numerosos drones terrestres en las carreteras. Founders Island es el baluarte de la milicia y está protegida por un radar de largo alcance y lanzamisiles. Le aconsejaría que por el momento no se acercara con el Batmóvil. Los drones que quedaban en Blic Island los han trasladado a la torre del reloj, así que se encontrará con una resistencia importante. Gracias, Alfred. Voy para allá. ¿Sí, señor? El pelotón de extracción ha caído. Controla los drones de la torre del reloj. Ya viene. Cascabeles desplegados. Lo detendré, señor. Jim, la torre del reloj está rodeado. Despejaré la torre. Cuando sea seguro de entrar, te avisaré. Rattler tocado. Sigue operativo. ¿Estás perdiendo drones, sargento? Se mueve demasiado. Es complicado fijar el objetivo. Varios drones desactivados. ¿Qué ha sido eso? El enemigo ahora puede realizar ataques simultáneos. Piensa rápido. Rattlers dañados. Impacto en el Rattler. El brindaje aguanta. Unidad de Gauldron destruida. Hay soldados de la milicia por toda la torre del reloj. Estarás a salvo en el Batmobile. Te informaré cuando la zona sea segura. No pienso quedarme sentado mientras luchas contra esos cabrones. Tienes que hacerlo, Jim. Bárbara no querría que acabaras muerto. En cuanto acabe, te lo haré saber. Más. Control, aquí al contra. Admaneza los datos. Cambio. ¡Ah! 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 Unidad de la torre del reloj. Batman sabe que tenemos a su aliada y va hacia allí. Contenedlo. Podéis hacerlo. Os explicaré cómo. Bien, ya estamos aquí en la torre del reloj, pero no vamos a poder entrar hasta que la zona colindante esté despejada. Es una zona bastante extensa en la que, bueno, hay muchas tácticas, todas válidas, y depende un poco del estilo de juego que tengamos y también del nivel de dificultad que hayamos escogido. Podemos encarar el combate de una manera directa, podemos aplicar la táctica habitual de juegos anteriores de Arkham Asylum y Arkham City, que era la de coger a los enemigos desprevenidos, hacer un golpe desde lo alto, y una vez esté muerto, engancharnos con la batgarra a una gárgola y volver a repetir el proceso uno a uno. Como os decimos, las zonas en Arkham Knight, además lo estáis viendo, son muy extensas, por tanto, las estrategias de combate son mucho más numerosas. Aquí lo que os recomendamos es que hagáis buen uso del sistema de ventilación, hay unas rejillas en todos los niveles, en el suelo y en la propia torre del reloj. De hecho, hasta podéis entrar en pisos, en zonas amuebladas del interior de la torre, que os serán de gran ayuda si los enemigos os descubren para poder despistarlos o ejecutar en su defecto un ataque con intimidación. Bien, todos los enemigos van armados, así que esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Podemos encarar el combate de una manera más directa, podemos atacar cuerpo a cuerpo, haciendo uso de los batarangs, incluso de las bombas de humo, pero os seguimos recomendando que hagáis uso de las habilidades de Batman, al menos los ataques silenciosos que son necesarios para ejecutar los ataques con intimidación son básicos para sobrevivir, como estáis viendo, en cuanto os descubran, abrirán fuego contra nosotros y es algo que no nos ayuda en absoluto. Bien, nos dejamos aquí con la estrategia que hemos seguido y cuando esté toda la zona despejada tendremos que subir de nuevo al acceso del tejado de la torre del reloj y ahora sí, entrar, donde nos encontraremos de nuevo con el Joker y daremos la fatal noticia a Gordon, que seguirá descubriendo secretos de su hija Bárbara. Estoy impresionado, pero tus trucos nuevos pronto se quedarán viejos. Gracias por ver el video.